Las estatuas más altas del mundo. Las estatuas más altas del mundo son monumentos impresionantes y a menudo icónicos que se encuentran en diferentes países de todo el mundo. A continuación se presenta un resumen de algunas de las estatuas más altas del mundo. Primero, la estatua de la unidad en India. Con una altura de 182 metros, la estatua de la unidad se encuentra en la ciudad de Kebadia en el estadio de Gujarat, India. La estatua representa al líder indio Sardar Balvay Patel y es una de las estatuas más grandes del mundo. Dos, la estatua de la libertad en Estados Unidos. Con una altura de 93 metros, la estatua de la libertad es uno de los monumentos más icónicos de los Estados Unidos. Se encuentra en la isla de la libertad en Nueva York y fue un regalo de Francia a los Estados Unidos en 1886. Tres, la estatua de Guanyin en China. Con una altura de 108 metros, la estatua de Guanyin se encuentra en el monte Xiquiao, en la ciudad de Nahai, provincia de Guangdong, en China. La estatua representa a la diosa budista de la compasión y es una de las estatuas más grandes del mundo. Cuatro, la estatua de Buda del templo del emperador de Jade, en Vietnam. Con una altura de 67 metros, la estatua de Buda del templo del emperador de Jade se encuentra en la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam. La estatua representa al Buda Amitava y es una de las estatuas más grandes del mundo. Cinco, la estatua de la primavera Lushan, en China. Con una altura de 128 metros, la estatua de la primavera Lushan se encuentra en la ciudad de Lushan, provincia de Yangtze, en China. La estatua representa a la diosa de la fertilidad y la primavera y es una de las estatuas más grandes del mundo. Seis, la estatua de Kailashnat Mahadev, en Nepal. Con una altura de 44 metros, esta estatua se encuentra en la ciudad de Sangha, en Nepal. La estatua representa al dios hindú Shiva y es una de las estatuas también más grandes en todo el mundo. Siete, la estatua de Guangzhou, en China. Con una altura de 58 metros, esta estatua se encuentra en la ciudad de Jingzhou, provincia de Hubei, en China. La estatua representa al general chino Guangzhou y es una de las estatuas también involucradas en la lista de las más altas del mundo. Ocho, la estatua de Gengiz Khan, en Mongolia. Con una altura de 40 metros, esta estatua se encuentra en la ciudad de Tonshin Boldog, en Mongolia. La estatua representa al fundador del imperio mongol y es una de las estatuas también más grandes en todo el mundo. Y por último, la estatua de Gai do Kanon, en Japón. Tiene una altura de máximo 100 metros. Esta estatua se encuentra en la ciudad de Sendai, en Japón, y representa a la diosa budista de la misericordia. Las estatuas más altas del mundo son un imán para los turistas, lo que ayuda a impulsar la economía local y promover el turismo. Los visitantes de todo el mundo viajan a lugares como la estatua de la unidad en India o la estatua de la libertad en los Estados Unidos para ver estas impresionantes estructuras. Estas también representan figuras importantes en la historia o la cultura de un país o región. Estas pueden ser un símbolo de orgullo e identidad cultural para las personas que viven en estas áreas y pueden ayudar a fomentar un sentido de comunidad y unidad entre las personas. Las estatuas más altas del mundo son a menudo emblemáticas y se convierten en un ícono de la ciudad o el país en el que se encuentran. Estas pueden mejorar la imagen de la ciudad o el país a nivel internacional y puede ser un punto de referencia para las personas que visitan esas áreas. La construcción y mantenimiento de las estatuas más altas del mundo requiere una gran cantidad de trabajo y habilidades especializadas, lo que a su vez crea empleo para la población local. La construcción de la estatua de la unidad en India, por ejemplo, generó empleo para miles de personas. Estas estatuas a menudo representan figuras históricas o culturales importantes que pueden ayudar a aumentar la conciencia y la educación sobre la historia y la cultura de una región. La estatua de la libertad, por ejemplo, es un símbolo de la libertad y la democracia que puede ayudar a educar a las personas sobre los valores fundamentales de los Estados Unidos. Y por último, estas estatuas pueden inspirar y motivar a las personas que las ven. Pueden ser un recordatorio de las cosas que son posibles y pueden motivar a las personas a trabajar duro y perseguir sus objetivos.